Buenos días, manos a la obra. Hoy vamos a hacer aquí un cocidito, bueno cocidito, sí, cocido ahí con espagueti, unas patatitas, vamos a hacer aquí un revuelto pasallito para chuparnos los horedo, espero yo. Aquí os voy a enseñar los ingredientes. Bueno, vamos a echar un chorroncito de aceite de oliva, vamos a echar la cazuela, y después vamos a echar aquí, tenemos unos huesos de ternera, unos mulos de pollo, un poquito de pimiento, tomate, zanahoria, ajo entero, una cebollica, unas patatas, garbanzos, bueno, y un poco de eso, es como de polvo de crepe, más o menos, eso. Bueno, esto lo vamos a ir metiendo aquí ya poco a poco. Bueno, primer paso, ya hemos metido aceite en la olla, los huesos de ternera, y el ajo, lo vamos a freír un poquito, un poquito más tarde metemos el pollo. Bueno, han pasado más o menos unos 6-7 minutos, y ahora hemos añadido el pollo, echamos ahora un poquito de sal y pimienta. Bien, ya lo estamos dorando un poquito, ¿no? Ahora un par de minutos más, y ya le vamos a meter ahora el agua. Bueno, luego hemos cubierto lo que es el pollo de agua, un poquito más, después lo que está la carne, la hemos cubierto con agua, le hemos echado los dos tomaticos, cortado entre los triccos grandes, una cebolla, el cebollino, le hemos echado un poquito también, y nada, y un poquito del pimiento. Y ahora lo vamos a dejar cocer, aunque sea más o menos una hora, y luego, digamos, dejamos, más o menos va a ser una hora y media. En los últimos 20 minutos le echaremos luego la patata, el huevo lo voy a echar dentro también aquí, que se cueza, luego lo sacamos, porque quiero cocido, para echárselo después al final. Vale, tapamos, y a esperar por lo menos una hora, más o menos. Y ahora, vamos a hacer ahora el primero. Unas viejidas, echamos un poquito de aceite ahí, un poquito de ajo, las voy a marcar, luego las quitamos, luego le voy a freír un poco de calabacín, aquí también tengo, con unas espinatas lo vamos a hacer, acompañado de un cherry, tomate, un poquito de ajo y cebolla, y aceite de oliva, que no podía faltar. Bueno, pues aquí veis las viejidas, hemos hecho un poquito de sal, un poquito de, una guindilla le he puesto ahí, la mitad de una guindilla. Y el calabacín, también lo estoy marcando solamente, luego lo vamos sacando. Bueno, y aquí vemos viejidas, este es su color, color doradito, muy bueno, despacito ahí. Y el calabacín, no muy hecho, la guindilla le hemos sacado, me quedan aquí unos trocicos. Y ahora, en este mismo aceite que ha quedado hoy de las viejidas, le hemos echado la cebolla, un poquito más de ajo, y luego vamos a hacer las espinacas. Bueno, aquí tenéis, ya hemos sacado los, después de nueve minutos, hemos sacado los huevos que teníamos aquí, en la cacerola esta, para que se vayan enfriando, ya luego, huevos duros. Que luego, cuando esté todo terminado, se los vamos a echar por encima, porque queda el helado, un poquito más gorda la salsica, y un poco de vista. Y bien, bueno, las espinacas que tenemos aquí, las hemos lavado, y ahora las vamos a echar ya aquí, donde he sacado todas estas cosas de por aquí, hecha la cebolla y el ajo, y ahora en esta misma sartén, lo vamos a echar para que coja todo el sabor de lo que está haciendo dentro. Vamos allá. Estáis viendo, parece que es mucho, pero esto de aquí a un minuto, no queda nada. Luego le voy a echar unas poquitas más. Y bien, bueno, le hemos echado el sierre de tomate también, le he echado medio limón, le exprimió, una vuelta, vuelta y vuelta, y las aparcamos, para luego más tarde, terminarlo. Bueno, ahora vamos a echarle aquí, un poquito de hierbabuena, un poquito solo, para dar un toquecito ahí. De todo poco, sin pasarse, si no luego, se come todos los sabores. Y vamos a ir cortando ahora las patatas. Bueno, ahora voy a preparar un arioli, para mojar un poquillo con el pan también. A lo mejor hacemos algo más, podemos hacer algo más con él. Voy a enseñaros cómo lo hago. Bueno, ahí está como un cuarto de aceite, un cuarto de aceite mezclado de oliva, y aceite de girasol. Dos huevos, dos dientes de ajo, cuando tenemos el cacharrico, ya da de caña. Bueno, aquí además de eso, le hemos metido un poquito de mostaza, y un poquito de quechú. para hacer una salsa como arioli, pero una salsa, un poco con otras cosillas, y zumo de limón, sal, pimienta. Bueno, pues como estáis viendo, así ha quedado esto, una maravilla. Bien espesica, estáis viendo, que yo solo no me puedo grabar ahí. Ahora con unos cortaditas de pan ahí, por encima está de puta madre. Bueno, ahora ya le hemos echado las patatas, y los garbanzos. Prácticamente le hemos tenido una hora y 40 minutos, y ahora vamos a dejarlo otro 20 minutos más. 10 minutos antes de que lo saquemos, le echamos los espaguetis, tropeados, y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a preparar las vieiras. Bien, echamos a los lados la espinaca, vamos a dar un recalentor a todo, que vamos a emplazar ya. Bien, calentamos, todo de nuevo. Bueno, ahora al cocido, hemos echado como 300 gramos, 350 gramos de espaguetis, troceados, y el huevo duro. Lo dejamos 4 minutos, que es lo que tarda, más o menos, la pasta en hacerse, y ya está todo terminado. Ahora las espinacas están ya calientes, hemos sacado, calentado, un chorro de coñado. Luego le vamos a echar, un poquito, un poquito, la mitad de esto. Un poquito, solo para plantearlas. Bueno, y aquí veis el resultado, apenas un poquito, para lavarla un poquito, dejamos que se lo, chupe un poquito, y ya lo sacamos fuera. Bueno, bandejita, hemos echado con su salsica, espinacas, calabacín, y ahora, de esta salsa que he hecho, con aliol y mostaza, que he hecho, un pequeño toque, en cada, cada trocito de calabacín, un pequeñito trozo. Ahora, paso un momento, hasta que siga después. Bueno, calabacín, la crema de alioli que he hecho, ponemos las vieiras, que descansen sobre el alioli, cogen su abortico, es un plato exquisito, exquisitín. Bueno, y los hierros tomates, se los ponemos como decoración, corta, y aquí está el resultado, de las vieiras, espinacas, calabacín, y serri tomate, un poquito de nata. Y nuestro, cocido, con espaguetis y patatas. Bueno, vamos a comer, buen apetito, espero que os haya gustado. Resultado final. ¡Fail, ¡Muy chanel! ¡Muy tight!